¿Por qué? ¿Por qué no me amas papá? Y a Fernando si con su calcio le amas ¿Por qué no me amas papá? A Fernando si le amas ¿Por qué tiene calcio? ¿Por qué no me amas papá? ¿Por qué no me amas papá? Recuerda que soy tu hijo papá ¿Por qué no me amas papá? Recuérdame que tú eres papá Porque soy tu hijo papá A Fernando no me le ama ¿Por qué le gusta todo? ¿Por qué le gusta todo? ¿Por qué le gusta todo? Ella quiere perreo Ella que Fernando quiere perreo Ella no quiere perreo Mira la orina y se enfoca Y mira su indresa, suba su burro con papá ¿Cómo se llama? Mira en otro, mira en ley y se vamos a miliar Así se ve papá Súbete una vaca Santo Domingo baja Huecos sistema YouTube Rápido Milán ¿Por qué no me amas papá? Milán Milán Me gusta todo ¿Por qué no me amas papá? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!